de la Junta de Coordinación Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Aunque se esperaba que la prórroga fuera de diez días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio al Congreso seis meses sotes para legislar sobre la regulación del consumo de cannabis en México. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, dijo que trabajarán con calma y que buscarán una norma donde todas las partes involucradas se vean beneficiadas. Seis meses es tiempo suficiente, pues esos acuerdos ya vayan a haberse logrado. ¿Quién gana? ¿Quién pierde con esto? Veamos el contexto. Aunque el plazo para aprobar la ley sobre regulación del consumo de cannabis venció, la Suprema Corte de Justicia otorgó seis meses de prórroga. Luego de que el máximo tribunal declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud, dio 90 días al Congreso para legislar en la materia. Ese plazo terminó el pasado 31 de octubre. La semana pasada, las comisiones de justicia y de salud pidieron una prórroga. La presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, señaló que ambas comisiones han realizado diversas reuniones de actividades para generar una relación integral. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo también que querían enfriar los ímpetus para lograr consenso entre los legisladores. Señaló que hay muchos intereses respecto a la regulación de la cannabis y presiones sobre los legisladores, aunque los integrantes de las bancadas de oposición lo negaron. Esto luego de que se presentara un anteproyecto de dictamen de la ley general para regular el uso lúdico medicinal de investigación e industrial de la cannabis. Activistas y organizaciones señalaron que la propuesta no atendía plenamente lo establecido en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. La Suprema Corte puso como nuevo plazo el 30 de abril de 2020, último día del periodo ordinario de sesiones. En su respuesta al Senado señaló que otorgaba por única ocasión esta medida excepcional debido a la complejidad de la materia. Monreal dijo que el dictamen no se precipitará y que se escuchará a todos los sectores para incluir sus sugerencias en la nueva norma. A principios de octubre, el presidente López Obrador dijo que regular la marihuana no es prioridad para su administración, pero durante la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones señaló que no lo descartaba como opción. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, lo hemos ya discutido ampliamente en esta mesa con Lisa Sánchez, entre otros querida Frida. Tania, perdón, ¿por qué seis meses? Seis meses es demasiado tiempo. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Dentro del colectivo regulación por la paz, a quien decía que esto le da una ventaja enorme, gigantesca a las cabilderas canadienses principalmente, para poder tener el dictamen que ellas quisieran con CIES? Sí, mira, en realidad es una vergüenza de entrada el que hayan solicitado la prórroga. El Congreso de la Unión y el Senado han tenido muchísimo tiempo, han tenido muchísimos insumos de sociedad civil, de numerosos grupos y finalmente y desafortunadamente vimos recientemente un proyecto de dictamen con un enfoque que favorecía únicamente a la gran industria extranjera y que dejaba de lado toda esta parte sobre justicia social y también, ¿por qué no? Decirlo de soberanía nacional, de cómo es que México se va a beneficiar eventualmente del desarrollo de una industria. Contrario a lo que se podría pensar de que estos meses van a servir para enfriar la discusión, como afirmó Ricardo Monreal, en realidad lo que hacen es generar aún mayor espacio y generar aún mayor oportunidad para que estas grandes empresas puedan influir más en la discusión. Me parece que hay insumos suficientes para hacer una iniciativa que sí atienda las necesidades del contexto mexicano. Se ha discutido mucho, se han organizado decenas y cientos de foros y me parece que ha sido totalmente un tema de falta de voluntad del Senado, en particular la Comisión de Justicia hace esta petición inédita, como decía Alfredo, en realidad la figura... ¿El senador Menchaca? A quien muchas organizaciones le señalamos, justamente cuando había conocido este dictamen, pues que estábamos completamente en contra de él por hacer un esquema de sobre regulación que intería la entrada a los pequeños actores y a los actores nacionales, que además traía un montón de temas sobre ilicitud que van totalmente en contra del espíritu, por ejemplo, de la iniciativa de amnistía que presentó el presidente. Entonces, había una serie de inconsistencias que iban en contra de todo lo discutido durante este tiempo. Y en un ejercicio realmente inédito, el Senado hace una solicitud de prórroga, ¿no? Esta figura de declaratoria general en realidad es muy nueva, ha habido 13, 15 proyectos abiertos de 2013 para acá y nunca jamás nadie se había atrevido a decirle a la corte necesita un poquito más de tiempo. La corte no solo les da un poquito más de tiempo, sino que les da seis meses más, lo cual es demasiado y eso no hace más que abonar al espacio que tengan las grandes empresas para influirlo. Nosotros queremos una regulación que sea completa, que sea evaluable, que sea capaz de responder al contexto nacional y por supuesto que sea también inclusiva. Y ello incluye, por supuesto, que tenga espacio para los campesinos, para las personas que han sido más afectadas por esta prohibición. Y bueno, pues entre tanto tenemos esta contradicción entre que la corte declaró que es inconstitucional la prohibición y que la prohibición sigue en las leyes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en realidad con ARIC y todas las instituciones involucradas, COFEPRIS en particular, están desbordadas por las peticiones que hay de personas para acceder a ese uso a través de la petición del permiso. Nosotros lanzamos la campaña Cannabis con Permiso, justamente como una manera así de empoderar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, pero también de ejercer presión ante esta contradicción que existe entre la ley y lo que ya dijo la corte. Seis meses más es realmente inconcebible. Esperemos que abonen para la discusión. Tendría que estar aprobada el 30 de abril no solo en Senado, sino también en Cámara de Diputados. Eso es, digamos, lo único tal vez positivo que esto mandata a las dos cámaras ya, ¿no? Ya estaban mandatadas las dos cámaras. Obviamente no iba a haber espacio. El tema es que en el Senado se discuten algunas cosas. Cuando vaya Cámara de Diputados eventualmente, esperemos algún día suceda, se tiene que incluir el tema de los impuestos porque el Senado por ser Cámara de Origen no puede hacerlo y después regresar al Senado. Lo cual va a llevar un poco de tiempo y creo que tienen que tenerlo en mente. Y nuestra labor es dejar que no se enfríe esto, que no lo metan a la congeladora y no dar espacio a que otros intereses influyan más de lo que deben influir. ¿Y por qué no demandar que esta contradicción se resuelva? No al 30 de abril, antes incluso, y de la mejor manera. Tenemos todos los elementos para crear la mejor regulación para México. Jessica, ¿cómo lo ves tú? Pues me parece preocupante un poco la forma en la cual no hay una armonización justo como con los criterios de la Corte y aparte las leyes que operan. Y aparte la criminalización constante que sigue existiendo con las personas consumidoras dentro del espacio público o incluso si ellas mismas con un amparo o sin él, pues deciden plantarla. Creo que el tema de la prohibición y el tema punitivo también me preocupa porque pues estamos constantemente mirando que esta forma severa de los castigos, creo que a mí me preocupa más cómo es que también se va a abordar en los códigos penales, tanto locales o con la propuesta que nos traiga Olga con un código penal único, ¿no? Y cómo eso también se va a armonizar dentro de los códigos. Creo que la regulación va más allá incluso de solamente esta iniciativa, sino cómo es que dentro de los estados en su soberanía y dentro de los demás, las demás leyes federales, pues va a tomarlo. Creo que también algo que es importante medir son los costes que esto tiene, ¿no? O sea, dentro de estos seis meses, qué va a pasar, qué incertidumbre se vive y cómo se le va a informar a la población, qué es lo que sigue, ¿no? Creo que también hay una desatención por parte también de pues todo el sistema político de informar de forma integral a la población. No hay los foros, por ejemplo, pues generalmente son solamente quien tiene interés en ellos, ¿no? Pero creo que hay algo que el estado ha fallado y es informar sin este modo prohibitivo, sin este modo punitivo y sobre todo fuera de estigmas, ¿no? Claro. Y la campaña actual, por cierto, de adicciones, si ya la viste, ¿te gusta? No contribuye en nada. No contribuye en nada. Es una campaña criminalizante, estigmalizante, además seguimos sin una despenalización efectiva, que es lo que busca este esquema. Y en la frontera con las personas que usan drogas inyectables, recientemente tuvimos datos de acceso a la información, hay una cantidad de personas criminalizadas, encarceladas por el uso de drogas inyectables, y obviamente, pues en el resto del país también continúa. Claro. Lecona, ¿quién gana con esta prórroga de seis meses? ¿Ganan las personas usuarias, consumidoras de cannabis, ganan las industrias, ganan? ¿Vos tienen una mejor ley? ¿Vamos a poder armonizar la propuesta de Menchaca, la propuesta de Jesús, la propuesta de Mario Delgado? ¿Qué va a pasar? Yo creo que perdemos todos y todas, porque ni siquiera la prórroga fue como para hacia enero o febrero. Y esto toma relevancia porque eso hubiera obligado al Congreso de la Unión a abrir un periodo extraordinario de sesiones exclusivamente para legislar sobre este tema. O sea, si la Corte no lo hubiera dado hasta abril, y les da hasta abril, porque es el tiempo normal del Congreso de la Unión. El periodo de sesiones empezará en febrero, terminará en abril, el del siguiente año, y se puede perder otra vez en la vorágine de muchas cosas que a final, siempre de periodo, se empiezan a meter. Este proceso, a diferencia de otros, tiene una peculiaridad, que es que hay actores muy reconocidos que lograron ese fallo, esos fallos históricos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y son quienes deberían de estar ahí sentados, ayudando en una mesa de trabajo, a la redacción, a la construcción con evidencia del método ideal, o de la forma ideal, de avanzar hacia, a abolir el prohibicionismo de marihuana. Y no está pasando, y al contrario, muchos foros, dice Tania, muchas mesas de trabajo, muchísimas cosas en torno al tema, pero poco trabajo serio. De repente, la sorpresa del dictamen de Menchaca, a todas luces, a favor, o inclinándose hacia las transnacionales canadienses, como lo mencionaron todos los expertos en su momento, hace poco tiempo, y poco ánimo de construir con la sociedad, con quienes lograron todo esto. Y lo peor del caso es que esto que se nos dice, que López Obrador se la pasa diciendo un día y el otro también, que la guerra contra las drogas ha terminado, podemos decir que no, justo con ese tipo de cosas. Podemos decir que no, justo con las campañitas, vive sin drogas, reloaded, que han estado sacando en los últimos meses, en esta satanización y estigmatización del uso de las drogas, y pues creo, lo decíamos la semana pasada en esta mesa, que si el presidente, que si estuviera en la voluntad del presidente, como una prioridad del presidente, con la verticalidad que tiene el Congreso de la Unión, que ha servido de mera oficialía de partes, de las voluntades del Ejecutivo, tendría una prioridad distinta. Podríamos estar hablando que este año, este periodo, lográramos esta regulación efectiva y no lo estarían pateando hasta quién sabe cuándo. Entonces, juega todo, juega la falta de voluntad política, juega la falta de apertura por parte del Congreso para trabajar con la sociedad civil, entre muchas otras cosas. Ya. A ver, Fira, yo siempre he pensado que no hay cuarta transformación posible sin la regulación del mercado, no nada más de la marihuana, sino de todas las drogas. Totalmente. Que nos llevan hablando que son diferentes, cuando continúa la misma estrategia militarista, nos hablan de que son diferentes y siguen con estas campañas estigmatizantes. ¿Qué debe de pasar con la regulación del mercado de las drogas? Yo creo que no solamente hay que hablar de cannabis, sino hay que hablar de que la legalización de todas las drogas tiene que ser parte de una estrategia de seguridad integral para el combate del crimen organizado y para arrancar estos mercados en donde justamente el crimen organizado se aprovecha de la prohibición para hacerse de tantos recursos y para cobrar mucho más por el tránsito, por la venta, por todo lo que implica la cadena de la producción de drogas y que además de todo afecta mucho más a las personas que viven en los lugares en donde se están partiendo el lomo los campesinos. Porque llega el narco y en donde hay ejidos, por ejemplo, en donde están los campesinos, los obligan muchas veces a sembrar. En este momento, por ejemplo, la siembra de amapola es lo que mayor auge ha tenido. Y en esta esencia de criminalizar así a los que producen y de criminalizar a los que consumen, hay una serie de injusticias que se han generado en contra de personas que de entrada no han tenido elementos para defenderse. La iniciativa, por ejemplo, de X Justicia, de liberar las justicias sobre las mujeres que particularmente están presas por tener algún vínculo por parte de sus parejas con el crimen organizado, da una muestra de cómo es que en este país el acceso a la justicia está íntimamente condicionado por el poder adquisitivo y por la capacidad para contratar abogados y acceder a la justicia. Entonces, hablar de la política de drogas es hablar de una estrategia de seguridad en donde la legalización tiene que ser la vía para combatir el crimen organizado y también que el reconocimiento de los derechos más básicos y de las libertades más básicas tiene que ser la clave para entendernos en un nuevo lenguaje tanto del Estado con la sociedad como de la sociedad entre la sociedad. Porque yo sí creo que gran parte de la motivación por la que esto no ha salido es por el costo político que podría representarle al presidente, que no es algo justificable, que es algo que se tiene que legalizar, pero que también es algo que se tiene que reconocer. Por ejemplo, parte de lo que se está implementando es que dentro de los cinco años inmediatos a estos meses se están entregando ciertas licencias para que los campesinos puedan tener cultivos de marihuana. Es un paso que evidentemente no sana de origen la falla en la legislación, que se tiene que acatar lo que dice la Suprema Corte de Justicia, pero que está brindando ciertas señales de que hay intentos por hacerlo diferente. El problema es que justo ese reconocimiento de la fallida prohibición y de que hay que cambiar y transitar hacia la regulación y no de una, sino de todas las drogas, ya está en el PND, ya está en el Programa Nacional de Desarrollo, ya lo reconoce el gobierno, ya se ha admitido, pero está a nivel de una lista de buenos deseos. Y a pesar de un fallo... Que siempre ha sido suel PND, también. Ah, no, claro, claro. Pero vamos, es un documento programático que debería servir de guía para la acción y que a pesar de que hay un mandato claro y específico de la Suprema Corte y que se ha venido nutriendo de muchísimos insumos por parte de diversos actores, aún no se acata. Y yo sí tengo la sensación de que es un tema de voluntad política. El presidente efectivamente no está demasiado contento con el tema, nunca se ha pronunciado en lo individual, lo hizo Olga Sánchez Cordero durante la campaña, otros actores, pero nunca ha estado particularmente, digamos, encantado con el tema. Y se manifiesta en otras vertientes. Siguen el tema de erradicación, sigue el tema de comisos, sigue por supuesto la militarización, siguen las detenciones, la criminalización, ya no hablamos de la creación de un modelo de mercado regulado a nivel nacional. Entonces, hay una serie de inconsistencias entre lo que se prometió, lo que plasma el Plan Nacional de Desarrollo y lo que está sucediendo en el terreno. El costo político yo lo cuestionaría. Las encuestas más recientes nos dan un respaldo para la regulación de marihuana, además del 50%. La tendencia y la apertura hacia otros temas que además se ha ido dando gracias al debate informado, si lo reconozco, de la sociedad civil organizada. Y una última incongruencia, la ley de amnistía. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador, esa iniciativa de ley de amnistía, que como decían, trae la amnistía para las personas que han sido víctimas colaterales de la guerra contra las drogas, justo por eso. Al día siguiente, si esta ley caminara, si esta ley fuera vigente, al día siguiente de que salen, el problema sigue ahí. Pero está todo... Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, nos tenemos que ir a una pausa para regresar a hablar del último tema de la noche, que es la ley Bonilla y las declaraciones de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Tiene el Congreso seis meses, si te interesa que el mercado de las drogas se regule en México, que se acabe el prohibicionismo, acompaña al colectivo Regulación por la Paz, vamos al Senado a ser plantones, vamos a exigirle a los legisladores que terminen con esta política que solamente ha traído muerte y una crisis de derechos humanos gigantesca para este país. Regresando, entonces, hablaremos el respaldo de la llamada ley Bonilla por parte de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. O no, no te vayas, regresamos, punto y contrapunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!